Música Bienvenidos al módulo de innovación y creatividad empresarial en la unidad 3 de diseño de productos y servicios veremos que el diseño es una actividad creativa que permite la materialización de ideas que se tienen para presentar un producto o servicio que posteriormente se puede desarrollar y producir como un producto o servicio final El diseño y desarrollo de un producto y o servicio según la norma ISO 9001-2008 debe cumplir las siguientes 7 etapas Primero, planificación del diseño y desarrollo Segundo, elementos de entrada para el diseño y desarrollo Tercero, resultados del diseño y desarrollo Cuarto, revisión del diseño y desarrollo Cinco, verificación del diseño y desarrollo Seis, validación del diseño y desarrollo Y por último, siete, control de los cambios del diseño y desarrollo El diseño tiene diferentes áreas, entre ellas están el diseño gráfico, el industrial, el ambiente, el vestuario y también ilustración digital Y cualquiera que sea la empresa en el que estudiante se desarrolle como profesional se debe tener en cuenta los siguientes factores al momento de diseñar un producto o servicio su utilidad, su calidad, el precio, el cuidado y la protección del medio ambiente pero sobre todo el diseño para la elaboración de un producto o servicio debe mejorar la calidad de vida del consumidor Finalmente, el diseño es el resultado del esfuerzo que realiza una persona natural o jurídica para ofrecer de una manera atractiva y llamativa los productos o servicios a sus clientes y al mercado en general De esta manera el diseño es el resultado que muestra el estilo de la empresa El diseño es el resultado del diseño de la empresa El diseño es el resultado del diseño de la empresa